Antes de comenzar este video, quiero invitarte a que le des like, te suscribas y compartas este video en todas tus redes sociales, amigos y familiares. Porque es hora de vivir y viajar. Vamos camino a Puebla, vamos a Tlixco. Y pues ahorita vamos a México-Querétaro, ya pasamos la primer caseta, cuesta $75 pesos. Y pues ya estamos en camino, llegaremos aproximadamente en unas 3 horas. Faltan 2 horas con 28 minutos, ya estamos a punto de llegar al Arco Norte. Y necesitamos ya un cafecito o algo para ir como más despiertitos, ¿no? Porque la carretera está pesadita y el sol, es ese sol que arrulla. Nos acaba de parar hace rato un oficial aquí subiendo a la carretera para entrar a la mexiquense, aquí en la cuota. Hoy es día, hoy es miércoles 12 de abril y decían que el coche no circulaba, el carro es engomado amarillo y termina en placa 66. Y el que no circula es el engomado rojo. Entonces nos paran y nos piden una multa de $3,500 pesos para dejarnos ir, que si no, iban a llevarse el carro al corralón. Y se quedaron ahí abajo, ya hasta que después hablamos nosotros, hicimos unas llamadas, investigamos un poquito, nos dejaron ir. Se despidieron y dijeron, ah, le va a ir, pero pasaron ahí un reporte. Nada más para que vean la clase de corrupción que hay aquí en nuestro país. Ya llegamos a Atlixco, ahora sí, ya buscamos estacionamiento, ya estacionamos el carro y ahora vamos a ir a darle una vueltecita a lo que es el jardín, va, acompáñenme. Aquí en Atlixco se han filmado varias telenovelas por su hermoso kiosco, está muy bonito el kiosco, ahorita se los voy a enseñar. Lo acondicionaron y en la parte de abajo es un Italian Coffee y en la parte de arriba también puedes sentarte y tomarte tu café. Y en esta ocasión nos tocó ver, bueno, vamos a ver un tapete de flores que se puso alrededor del centro histórico de aquí de Atlixco. Y vamos a subir y vamos a ver desde la parte de arriba, desde otra perspectiva, los hermosos tapetes de flores. Estamos aquí viendo ya lo que son las flores. El tipo de flor que más se utiliza es el glifo prehispánico, también se le llamaba la topomástrica del valle de Atlixco. Ahí está la competencia haciendo video, ahí está la competencia haciendo video. Atlixco es muy conocido por el número grandioso de flores que tiene y por sus dos volcanes monumentales que lo coronan, que es el popocatépetl y tzatzíhuatl, de los cuales sale la ceniza y con la luz del sol forman una especie de glifos, por eso el nombre de las plantas glifos, por el tipo de hoja que tienen que es un poco curveada, ondulada, y hace de las cenizas un espectáculo increíble al amanecer o al atardecer. Un saludo para el canal de YouTube, hora de vivir y viajar, chavos. Hola. Hola, hola, ¿de dónde los visitan? De Querétaro. De Querétaro. Ah, mira, nosotros también, ¿qué tal? ¿Ah, sí? Sí, en Querétaro, Querétaro. De Querétaro. De Querétaro. De Querétaro. Gracias por ver el video. 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 Ah, sí es cierto, estaba olvidándolo. Por ahí algunas personas me pidieron que les mandara saludos en mis videos. Entonces, ahorita en un ratito les mando saludos. Y ya están haciendo las plantas. 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 Y ya está haciendo las plantas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.